Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Millones! ¡Que te brillan en tu fantasía! ¡Me quedé! ¡Dale tú, dale tú! ¡Cuidado! ¡De Virgo la cagas! ¡De Virgo la cagas! ¡Mátalo! ¡Ya está! ¡De nada! ¡Dámela a mí, lobo! ¡De nada, de nada! ¡Había apagado el carro! ¡Ya dos horas ahí! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Pero te estoy contra dos! ¡Poné! 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 ¡Que estoy en la emergencia! ¡Me quedé! ¡Toma! ¡Toma en bandeja! ¡Para que la vengas a cagar! ¡Para que la vengas a cagar! ¡Te van! ¡Ay, mamá! ¡No! 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 ¡Por favor, a mamar los dos! ¡Nah! ¡Puro de nada! ¡De nada! ¡Vamos, lobo ahí! ¡No! ¡No! ¡Me vas a explotar, pendejo! ¡Pateala! ¡Pateala! ¡Se va! Tranquilo, lobo! ¡Mira! ¡Me ibas a cagar otra vez, juego! ¡Nooo! ¡Me ibas a cagar otra vez! ¡Que no! ¡No! ¡Que nada más estás ahí, pero para cagarla, muro! ¡No! ¡Le ibas a fallar! ¡Le ibas a fallar! ¡Mira como te lo quite encima! ¡Por favor, ese marcaje! ¡Toma! 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 allocation ¡No no! ¡Dámela a mil, lobo! ¡Dámela a mil, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Puunila! 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 ¡No, lo marcaje suyo! ¡Dámela a mil, lobo! ¡Dámela a mil, lobo! ¡Abueel! ¡Abueel! Mira, mira! ¡Por favor, ocuro... Mira ese gol, mira ese gol! ¡Mira, mira! ¡Esta sería mangua, mira! ¡Mira, mira! No, no Ponela, ponela y estirro ahí ya No, no, no No, mejor Paz más fuimos, no me la dieron, güey Qué feo Qué feo Pense que me la había robado Hay que ser un perro Sí Un huevón eterno centro, huevón Toma, qué golazo, por favor Coño, cómo la pongo, por favor La manito eterna, la manito eterna Por favor, esa almohada Esa almohada que puse ahí No, 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 le va a fallar